Buenas tardes. El Departamento de Investigaciones Educativas, como parte de su ciclo de conferencias 2011-2012, les da la más cordial bienvenida, así como el Laboratorio de Educación, Tecnología y Sociedad, a esta mesa que hemos denominado de la lengua escrita a las tecnologías de la información y la comunicación. Les queremos agradecer su presencia, especialmente en esta tarde lluviosa, que nos ha agarrado por sorpresa a todos. También queremos agradecer la participación, además de la de ustedes, de los estudiantes de la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ellos nos están siguiendo desde Oaxaca y a través del uso de las instalaciones de la UNAM, así que también les damos la más cordial bienvenida. El Día tiene varias líneas de investigación que ha consolidado durante sus años de existencia. Una de ellas es la construcción social de la lengua escrita. Esta línea de investigación siempre ha tenido la mirada en las lecturas y escrituras, lo que la gente hace con la lengua escrita. Qué es lo que hace, cómo la usa, cómo usa la lengua escrita para participar en el mundo social y lo que piensa acerca de esos usos. Esta línea de investigación ha tomado un nuevo camino ante la llegada, ante la inminente llegada de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora tiene entre sus preocupaciones comprender cuáles son los usos que se hacen de la tecnología, cuáles son los procesos epistemológicos inmersos en esos usos. Y sobre todo tiene la preocupación de imaginar nuevas posibilidades para llevar estas tecnologías a la escuela. El día de hoy tenemos como panelistas en esta mesa a la doctora Teresa Rojano, que es profesora investigadora del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAF. En segundo lugar tenemos a Michelle Nobel, a la doctora Michelle Nobel, que trabaja en la Universidad de Montclair, en New Jersey. Y a la doctora Judith Kalman, quien es quien ha trabajado en el Departamento de Investigaciones Educativas, la línea de construcción de lengua escrita. Bueno, la dinámica de la mesa va a consistir en que ellas van a presentar los detonadores o los puntos medulares que quieren compartir con nosotros esta tarde. Cada una de ellas va a disponer de cierto tiempo. Y en la segunda parte de la sesión vamos a abrir una discusión y un diálogo acerca de las implicaciones de lo que ellas nos presenten y nos compartan aquí. Una tercera parte de nuestra mesa va a estar compuesta por sus participaciones. Les haremos llegar tarjetas para que ustedes puedan compartir con nosotros sus inquietudes. Y bueno, como primer punto de nuestra agenda, la doctora Judith Kalman va a presentar un encuadre sobre las tecnologías en escuela. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Irán, por presentarnos a todos. Gracias a todos y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy, sobre todo porque las condiciones afuera no se prestan mucho para transitar en esta ciudad y realmente uno lo que quisiera es quedarse en su casa con un cafecito. Así que yo agradezco su esfuerzo y agradezco su compañía. Y también quiero agradecer el interés de los compañeros de Moaxaca que nos acompañan a distancia esta tarde. Mi intervención es un intento de resumir los puntos medulares de lo que ha sido el desarrollo de una línea de trabajo a lo largo de los últimos 20 años aquí en el DIE como investigadora. Irán empezó, nos anunció el nombre de esta línea de trabajo que es la construcción social de la lengua escrita. Y la investigación que desarrollamos bajo esta frase o con esta leyenda es qué es lo que la gente hace con la lengua escrita, cómo es que se lee y se escribe en el mundo social, en diferentes contextos y además cómo se utilizan los artefactos culturales, la tecnología, cómo se despliegan conocimientos y demás. Nuestros estudios ocurren en diferentes contextos y nuestras preguntas principales son, digamos, giran alrededor de la gran pregunta de Clifford Goetz que es qué pasa aquí, que es muy grande, pero que tiene que ver con qué es, cuáles son los usos de la lengua escrita, quién le escribe, para qué lo hacen, cómo participan las personas a la hora de leer y escribir, cómo se despliegan, cómo se… conocimientos, cómo se compartan, comparten, cómo se intercambian los conocimientos y los saberes acerca de la lectura y la escritura. Nos interesa muchísimo comprender las diferentes formas de participar con la idea de que no hay una sola, que no existe la lectura y la escritura, sino las lecturas y las escrituras. Y sobre todo, cómo se vinculan estas formas y usos con los contextos sociales inmediatos y también los que van más allá. Tenemos… voy a presentar o comentar únicamente tres conceptos que considero claves para comprender cómo entendemos a la lengua escrita, a la lectura y la escritura desde esta mirada. Cuando hablamos de prácticas de lengua escrita, lo que realmente estamos diciendo es qué es lo que la gente, qué es lo que las personas hacen con la lengua escrita, pero también es lo que piensan, valoran y creen acerca de lo que hacen. En ese sentido, las prácticas de lengua escrita no son directamente observables. Lo que se puede hacer, y eso es parte de la metodología, es estudiar eventos de lengua escrita y entender los usos y inferir a través de lo que la gente expresa, qué es lo que ellos entienden y qué es lo que ellos valoran, además de qué es lo que hacen. Nuestro trabajo está nutrido por trabajos teóricos de diferente tipo. Digamos que en 81 la publicación de Scribner y Cole de la psicología de la alfabetización se hace un primer planteamiento acerca de lo que es una práctica social y en particular nos interesa esta formulación para lo que es la lengua escrita. Y ellos plantearon tres elementos fundamentales que fueron el conocimiento social, la tecnología y las destrezas. A eso, una línea que se llama Nuevos Estudios de Literacidad o New Literacy Studies, que es donde realmente nuestro trabajo se inscribe, agrega a eso lo que son, por un lado, las relaciones sociales y las configuraciones institucionales con la idea de que estas prácticas siempre se inscriben dentro de lo que son relaciones de poder. En este gráfico agregué círculos por fuera porque la idea es que cualquier evento que uno llega a analizar o llega a estudiar está contextualizado en un mundo más amplio, un y que podemos encontrar huellas de ese mundo más amplio en los eventos específicos. Y en ese sentido nos interesa comprender o acercarnos a la lengua escrita como algo constituido en el mundo social, pero también constituyente de él. Bueno, estos son, apenas voy a hacer un resumen muy breve o una mención más bien de lo que son algunos de los estudios que hemos realizado. Y aquí hay tres y creo que lo interesante de los tres primeros, que son trabajos terminados y que están anaranjados, pues ese es uno que está en proceso, es que hemos visto contextos diferentes, escalas diferentes, con una duración diferente y lo que subyace a todos es un denominador común, que es que la complejidad de la vida humana, más que un telón de fondo, es una parte orgánica de lo que se estudia para comprender por qué se hace lo que se hace con la lengua escrita. El proyecto que está en proceso ahora y que no puedo dejar de compartirlo porque es un proyecto que me gusta mucho, es un análisis de un corpus de cartas dirigidos a San Antonio, el santo, pidiendo marido o no, romances y amores y demás. Y me parece, me parece y no puedo dejar de decirlo, que bueno, si realmente hubiera un interés en conocer qué es lo que la gente aprende en la escuela y fuera de ella para leer y escribir, qué es mejor estudiar lo que son las producciones espontáneas y vernáculas que hacer exámenes estandarizados que únicamente miden algunos fragmentos pequeños y no tienen la posibilidad de abarcar lo que son usos y propósitos y consecuencias sociales. Entonces, este proyecto todavía no está terminado, pero sí hay varias cosas publicadas ya. No quisiera avanzar más sin mencionar la importancia que tienen para mí mis estudiantes en el trabajo de investigación. Realmente el trabajo de los alumnos para mí es un… además de que es un reto siempre ayudar a alguien saber qué quiere aprender y ayudarle a aprenderlo, las preguntas y dudas y críticas que me hacen siempre van más allá de lo que uno se puede imaginar. Entonces, desde esta mirada, en esta parte de lo que es el trabajo de investigación, ha habido varios trabajos de investigación. Ustedes no los puedo nombrar todos, muchos de ustedes están aquí, se van a reconocer, pero me parece que lo que aquí sale nuevamente es la gran cantidad o variedad de contextos y personas, algunos dentro de la escuela, otros fuera, donde lo que coincide una y otra vez es la multiplicidad del fenómeno que nosotros estudiamos y la cantidad de formas y usos, creencias, ideas que circulan alrededor de la lengua escrita. Y muchas de las ideas de mis alumnos de esta parte del trabajo de investigación van a ser retomados en lo que es el trabajo con tecnología posteriormente y que siempre han servido para nutrir nuestra discusión y sobre todo, yo tengo que reconocerlo, mi propio pensamiento. Más o menos en 2000, yo quiero decir 2003, hubo una transición en el trabajo que veníamos realizando y esto se debe a mi participación junto con colegas y amigas muy queridas, entre ellos Cateri Rojano y Ena Carvajal y muchos otros que no puedo nombrar toda la gente que intervenimos en este proyecto, pero que fue un proyecto de desarrollo, más que un proyecto de investigación teórica o básica, el desarrollo de los materiales para la telesecundaria que no se habían renovado realmente desde inicios de los 70s. Algunos componentes sí, pero en su conjunto no. Y el reto de este proyecto que hicimos junto con la maestra Dice Bonilla, que por cierto espero que llegue pronto, fue tratar de imaginar libros de texto gratuitos que articularan múltiples recursos y entre ellos por primera vez recursos multimedia y el uso de entornos digitales. Y entonces para el área de matemáticas y ciencia había para ese entonces ya un camino bastante recorrido en el país, ya se habían hecho los proyectos de FITEMAT, por ejemplo, bajo la dirección de la doctora Rojano, pero para lo que es humanidades y ciencias sociales realmente fue la primera vez que de manera sistemática y de manera, pensando en el sistema educativo empezamos a intentar pensar qué se puede hacer con la tecnología dentro del sistema educativo para esas materias. Y bueno, hay mucho que se podría platicar, pero por el tiempo yo nomás quisiera comentar que hicimos algunos intentos interactivos de contenidos escolares delimitados dentro de un ejercicio y yo lo llamo ejercicio a propósito y no actividad delimitado y digamos como interactivo, como así se conoce. Pero más interesante fue para mí el empezar a pensar en lo que son lo que ya estamos llamando ya las herramientas universales, es decir, aquellas cosas, aquellos software, aquellos programas, aquellos recursos que uno encuentre realmente en cualquier lado. Es decir, que si un joven va a un café de internet o un profesor va a usar la computadora, que es el tipo de cosas que generalmente encuentran en una computadora y que además las cosas que encuentran en internet que no le cuesten. Entonces usamos únicamente lo que son programas y productos y herramientas que son gratuitos. Entonces, en este proyecto hicimos unas guías de actividad con tecnología que por primera vez decían cómo se podría usar la computadora dentro del desarrollo de las actividades y las clases que se proponen en estos libros para la telesecundaria, que ustedes saben tienen características muy particulares. Pero esos GATS los distribuimos de una manera diferente que fue en un disco, traje uno, un disco y a cada alumno de primer grado se le entregó junto con su libro un disco con la idea que además fue intencionada de tratar de crear un poco de demanda de abajo hacia arriba y que el tener un disco implicara que tratarían de acercarse a una computadora por un lado y usarlo y por otro lado empezar a decir dónde están las computadoras en mi escuela y por qué no me dejan usarlas. Y bueno, estos GATS a partir del segundo año ya se subieron a internet y ya no se distribuyó el disco, pero lo que son, son pequeños, son como hojas de trabajo donde para el maestro y para el alumno que dice que si quiere hacer, insertar una imagen, cómo hacerlo, si quiere buscar algo en internet, cómo hacerlo, si quiere hacer una tabla, cómo hacerlo. Y son pequeños tutoriales escritos que se empezaron a difundir. En la segunda versión ya que estaban en internet vienen con tutoriales ya en forma de video y uno los puede ver y de hecho el material sigue disponible en internet si uno quiere. Entonces, la participación en este proyecto para mí y el empezar a pensar en qué podemos hacer y qué queremos hacer con la tecnología en la escuela, tuvo una consecuencia importante y fue que empezamos a manejar otros dos conceptos importantes. Uno es la multimodalidad, que es la idea de que un mensaje complejo generalmente se construye a partir de varias formas de representación y significación, es decir, que esos son los múltiples modos de expresarse y que además su articulación y su configuración son intencionadas por parte de quien diseña o quien escribe en el sentido de que si alguien lo pone es porque algún significado tiene en relación y es portador de significado para lo que está haciendo. A la vez empezamos a pensar en la conectividad, digamos en el proyecto de telesecundaria, algo que supimos desde el inicio es que teníamos que pensar en varios escenarios tecnológicos, había escuelas que no tenían luz y otras escuelas que tenían computadores y conectividad, hablando de 2003 y 2004, pero ya cada vez más tenemos conectividad en las escuelas y la conectividad ofrece oportunidades, nuevas oportunidades para la colaboración, para la socialización, para el establecimiento y mantenimiento de relaciones sociales, para la producción y la diseminación. Y aquí hay autores importantes que nos han ayudado a entender lo poderoso que es, lo poderoso que es juntar el aprendizaje con la conectividad y estoy pensando en autores como Michelle Nobel, que ahora estamos colaborando muy cercanamente, Colin Langshear, Glinda Hall y James G. Bueno, en esta transición también tenemos tesis importantes que ya me están diciendo en la tarjetita que no las puedo mencionar, pero aquí una de las cosas importantes fue descubrir que en la tesis de Macrina Gómez, que pensando, todo el mundo piensa que los jóvenes todos lo saben en tecnología, ellos saben más que nosotros, ellos lo usan todo el tiempo y descubrimos rápidamente cuando empezamos a ver en la escuela, algunos saben algunas cosas, pero que la escuela pública todavía tiene un gran trabajo que hacer en lo que es la diseminación de no solamente poner máquinas al alcance de los jóvenes, sino en diseminar prácticas de uso de esta tecnología. Entonces, acabando el trabajo con telesecundaria, la doctora Rojano y yo fundamos el Laboratorio de Educación, Tecnología y Sociedad. Tiene dos sedes, está en el norte, está Ciencias y Matemáticas bajo su dirección, y yo aquí en el sur coordino lo que son las clases, lo que es español y ciencias sociales. Desde su inicio, aquí en el sur hemos creado desde 2009 o 2008, ya no sé, 2008 grupos de profesores que han venido a trabajar aquí con nosotros. Yo quiero empatizar aquí lo que ha sido para nosotros la participación de los profesores, que yo siempre les digo que no es un curso de capacitación, sino que somos un grupo de trabajo y colaboramos juntos y estamos tratando de entender dentro de lo que son nuestras aulas, en nuestras escuelas, con sus realidades, qué cosas podemos hacer y cómo las podemos lograr dentro de las escuelas. Y la colaboración de los profesores es invaluable, es realmente, como dice el anuncio, no tiene precio. Y a algunos de ustedes que están aquí en el público, realmente les agradezco mucho todo su tiempo y paciencia con nosotros mientras estamos aprendiendo. Entonces, en este espacio coincidimos investigadoras, auxiliares, estudiantes y maestros, nos reunimos de manera constante y todo el tiempo estamos explorando herramientas, probando en el aula y discutiendo ahora qué podemos hacer. Entonces, nuestra agenda actual en el laboratorio está centrado en este trabajo colaborativo con los profesores en buscar, por un lado, cómo diseñar juntos, cómo llevarlo al aula, qué significa acompañar a los profesores en su formación, etcétera. Y aquí una de las ideas que tratamos de detallar y profundizar con más precisión es justo qué es acompañar a un profesor. Y simultáneamente hay un trabajo teórico importante que tiene que ver con el entender cuáles son los procesos de apropiación de la tecnología de los profesores. Vamos a darle un momentito aquí a la maestra Elisa que viene llegando. Bueno, y lo que más hemos visto es que la incorporación de la tecnología no la podemos pensar sin también discutir muchísimos otros temas como son práctica docente, la forma que vemos los alumnos, ha dado lugar a muchísima colaboración entre los profesores que intercambian ideas, trabajos, propuestas, se ayudan, en fin, ha sido una experiencia sumamente rica. Bueno, ahorita voy a presentar el trabajo de un alumno, de una de las maestras que hoy en la tarde nos acompaña y quiero decirles rápidamente cómo se hizo este trabajo que fue en la clase de historia en una escuela pública en el Estado de México y que el encargo de la maestra de sus alumnos fue hacer una investigación sobre el intercambio comercial entre América y Europa durante la colonia y este trabajo se hizo en PowerPoint y ustedes verán que nuestro uso de PowerPoint no es el que siempre se encuentra y lo que hizo fue, primero tenía unas láminas donde expuso alguna información que buscó, pero esta es la culminación de su trabajo. Entonces, y está hecho exactamente como el alumno o la alumna lo entregó. Entonces, con un primer clic entra un primer continente y luego ustedes se dan cuenta que pues América baila, entra este con movimiento, coloca lo que son los productos principales de Europa, coloca los de América y luego trabaja lo que es la idea de intercambio. Ahora, al final entra este pequeño texto y yo quiero decir algo de este texto. Este texto tiene una característica que no se ve muy seguido en los estudiantes de secundaria y es que lo escribió la alumna, no es copy-paste y aunque sea una frase chiquita, es suya. Pero aparte, para poder hacer esto, escribir esto, tuvo que leer y escribir muchas cosas antes. Entonces, aunque esta parte de su trabajo, su portador principal no es un texto escrito, hay mucha lectura y escritura atrás y aquí la alumna expresa lo que ha aprendido. Y es interesante porque no todos son iguales y no todos… Cuando uno empieza a comparar los mapas se da cuenta que sus conocimientos son diferentes. Bueno, otra cosa que ahora estamos trabajando es con redes sociales, en particular con Flickr, que los profesores están pidiendo a sus alumnos que busquen, que tomen fotografías de un fenómeno común, volviendo un poco extraño a algo familiar que es la basura en nuestras calles. Están subiendo sus fotografías a Flickr y están comentando y intercambiando como parte de una secuencia más larga que no da tiempo de tallar. Están estos mismos alumnos, están haciendo infográficos y aquí ven otra cosa que no es común en la escuela y es varias versiones de un mismo trabajo, que también el profesor de este alumno está aquí con nosotros. Y lo que quiero resaltar es el portador aquí, el acomodo, este es el tipo de texto que se ve con bastante frecuencia ya en los periódicos. Y de hecho, este alumno está trabajando una tercera versión cada vez en aras de mejorar lo propio. Y además lo hace a través del diálogo con su profesor y con sus compañeros. Y bueno, también hemos tenido tesis de grado, no los puedo detallar, pero si hay algo que hemos aprendido en las tesis sobre la tecnología en la escuela, es lo difícil que es meter y hacer uso de la tecnología. Las complicaciones que tiene para los profesores para poder vencer una serie de simplemente el uso de la computadora, la organización, el uso del tiempo y demás. Pero también que a pesar de que tenemos políticas educativas explícitas que promueven y dicen que hay que hacer uso de la tecnología, hay muchos obstáculos en las escuelas que impiden a los profesores entrar al aula donde se encuentran las computadoras. Y hay todo tipo de soluciones que ellos encuentran para poder hacerlo y realmente son muy creativos para lograrlo. Finalmente, no quisiera cerrar mi intervención sin decir que también tenemos interés en lo que es el uso de la tecnología en el mundo social, así como cuando inicié la plática. Y entonces el Laboratorio de Educación, Tecnología y Sociedad también tiene interés y empieza a buscar oportunidades de hacer estudios sobre los diferentes usos de la tecnología en situaciones cotidianas. Y tenemos un primer trabajo ya con una publicación sobre pescadores en Quintana Roo que usan GPS para ubicar objetos en el agua. Y finalmente tenemos una tesis que apenas arranca, que realmente cierra el círculo, y es el estudio en una comunidad marginada de adultos y jóvenes que quieren aprender a usar la computadora fuera de la escuela y que es el nuevo objeto de estudio de un alumno. Y bueno, finalmente termino mi intervención invitándolos a todos a visitar nuestra página web. Y ahí pueden encontrar publicaciones, pueden encontrar nuestros eventos, pueden encontrar materiales para profesores. Y yo espero que las intervenciones del día de hoy de mis colegas les alimenten la imaginación y los invito a estar a la tecnología en la escuela. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora Kalman. Bueno, como comenzamos esta mesa ante la premura del tiempo, algo de lo que no comenté es que Judith Kalman, además de ser investigadora del departamento, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel 3, es fundadora, como ya se enteraron, del Laboratorio de Educación, Tecnología y Sociedad, que tiene varios alumnos participando, profesores que hoy nos acompañan. Judy tiene numerosas publicaciones en varios idiomas y ha colaborado con la SEP en el diseño de materiales educativos para poblaciones marginadas y materiales didácticos, como ya les ha presentado. A continuación tenemos a la doctora Michelle Nobel, que ella es investigadora en la Universidad de Montclair, como ya les comenté, y ella es una reconocida académica en el área de cultura escrita y tecnologías. Sus primeros trabajos se ubicaron en contextos escolares, pero también en contextos extraescolares, y ahora está su trabajo en esta década se ha concentrado en cómo emergen estos nuevos modos de representación o de cultura escrita usando tecnología y cuáles son las implicaciones para leer y escribir y sobre todo para los ambientes escolares. Gracias a todos por venir y yo tengo dos puntos de hacer para empezar mi presentación. Mil disculpas a mi español, voy a intentar estar entendible, pero espero que ustedes me entiendan un poco y si es algo muy horrible, me avisa, y yo puedo clarificar algo o cualquier cosa que necesite. El segundo punto es que si va a caer en caos mi presentación por razón de mi español o por razón del tiempo, quiero dar a ustedes los tres puntos claves de mi argumento para mi presentación. La primera es que en las escuelas hoy en día todavía hay prácticas de la escritura que tienen su base en el siglo XIX en relación a los formatos y la atención en los géneros y las estructuras y en los principios de hacer un texto correcto. Y mi segundo punto va a estar sobre, como dice Judy, sobre qué hacen los jóvenes afuera de la escuela en sus vidas cotidianas y cómo se hacen afuera de la escuela en sus vidas cotidianas y qué implica para nosotros como educadores en las escuelas. Y mi tercero punto va a estar que en las escuelas, y no solo en México, pero en Australia, en los Estados Unidos, en Inglaterra y muchos otros países, cuando vienen las tecnologías nuevas, raramente algo cambia. Mi punto es que todavía vienen estas prácticas desde el siglo XIX, todavía en la práctica de la escritura en la escuela, pero digital. Entonces, para nosotros hay retos para incorporar las habilidades, las destrezas de los jóvenes en sus vidas cotidianas en la escuela y en la práctica de la escritura. Entonces, históricamente en las universidades, la lengua hablada tiene más valor que la escritura. La escritura tiene un rol auxilio al aprendizaje de textos hablados, como retóricos, orales, en particular en las carreras para la iglesia, para medicina y para derecho. Y esas tres carreras tienen sus propios textos que tienen valor y poder en la universidad y en la carrera afuera de la universidad. Y esos tipos de textos son el argumento, la crítica, la ejercicio, ustedes pueden leerlo, el análisis, comparativo, narrativa y además. Y cuando en los 1850 hasta 1900 cambian las universidades en muchas partes del mundo y ellos abren sus puertas a más carreras, como periodismo, como educación, como ingeniero, como ese. Y también ellos traen sus mismos textos de valor, que tienen valor en la carrera en la universidad y afuera de la universidad también. Y en las universidades hay un movimiento más y más hacia la escritura para su misma, no en el apoyo del hablar. Entonces, en las escuelas, en los liceos hay un movimiento también paralelo para enfocar en la enseñanza de estos tipos de textos también, en sus componentes como la estructura, palabras particulares, oraciones, formatos y todo de esos textos que ellos necesitan en la universidad. Pero después de, ah, en 1900 más o menos, hay un cambio también en relación al rol de la escritura. Más y más hay vinculaciones entre tener buen carácter, escribir bien, tener buen carácter y estar cultivado y ser gente decente. Y también el desarrollo de habilidades cognitivas y pensar, pensamiento y ese, por razón de escribir y tener un argumento ilógico y ese. En las escuelas, los formatos más y más tienen el énfasis, sin un sentido de la carrera, sin el sentido del uso en la carrera o en la vida cotidiana, en su trabajo. Y el énfasis también es en el exacto del formato, sin el contexto del uso, sin la práctica social en que se usan afuera de las escuelas y sin pagando atención al propósito del texto en cada uso. Hoy en día en escuelas como en Australia hay libros de formatos de los géneros. Aquí es un ejemplo de una escuela en Australia que tiene en su página de web este apoyo para los estudiantes que se pueden usar para sus deberes en los TADES. Es una exposición, tiene una estructura muy fijada, sirve por todos los propósitos, todos los usos y características del lenguaje también. Evita a la primera persona, vincular palabras y frases con palabras como además y adelante. Entonces, no hay pistas de su uso en la vida cotidiana, no hay sentido que va a cambiar con tu propósito o nada como ese. Es muy énfasis sobre el formato y la escritura es valorado, es la escritura que es correcta. Pero, en la vida afuera de la escuela hay muchos cambios en la escritura. Por ejemplo, tenemos ahora, es valorado tener la capacidad de escribir en 140 caracteres o menos, como en Twitter, para el micro blogueando. Y, por ejemplo, para leerlo también, o como ellos desarrollando códigos o señales para decir más que escribe. Por ejemplo, aquí Ángel Horacio, no sé quién es, es alguien en Twitter, sabe qué significa el arroba, qué significa el HDF, cómo se pone una dirección a la internet y qué significa tiene el H Ciudad de México. Y cómo los otros pueden sacar entendimiento, pueden entender estos pedacitos de códigos también. El texting, el lenguaje del texting en todo el mundo es algo diferente, con la literatura fonética, con códigos, con muchas cosas. Ustedes saben, ustedes hacen. También la escritura ha cambiado con el desarrollo del software para blogs. Y ahora mucha gente puede tener un espacio en el internet que es muy diferente del pasado, porque en el pasado las páginas de web fueron muy estáticas, muy fijadas. Estos son muy vivos. Ellos pueden poner sus posts en cualquier momento. Este es un ejemplo de un blog muy popular en los Estados Unidos. Es un blog de fans, de fanáticos, de aficionados de un show en la televisión. Se llama Project Runway sobre diseñadores. Y es una competición de diseñadores de ropa. Pero este tiene muchos seguidores y mucho poder en el mundo de los fans. Y también tiene ahora vinculaciones con el canal. Y tiene relaciones con diseñadores del show. Y es muy interesante como un blog de fans ahora tiene algo muy oficial. También tenemos el Facebook y el uso de las redes sociales. Y muchas veces la escritura aquí no es sobre información, pero sobre mantener relaciones sociales.